hacer, igualmente los que puedan colocarse su sombrerito, su cachucha, lo pueden hacer. Bueno, presento en primer lugar un cariñoso saludo al padre Alejandro Fonseca, párroco de esta bella parroquia de Jesucristo Buen Pastor, igualmente al padre Silvio Aguirre, a la junta y a cada uno de estos queridos priostos que gentilmente dio para acompañarlos el día de hoy. Dice un dicho por ahí que una sola golondrina no llama agua. Vamos a ver si tres golondrinas y estos hijitos llaman agua. Pues quisiera comenzar esta reflexión recordando que estamos iniciando el tiempo de la cuaresma y lo hemos hecho con un signo muy particular el día miércoles. ¿Cuál fue el signo? La imposición de la ceniza. ¿Sí se colocaron todos la ceniza? ¿No? Levanten la mano los que se colocaron la ceniza. A todos. Si el padre duró por aquí como desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Me imagino que imponiendo ceniza. ¿Cierto? Bueno. Y este signo de la ceniza era un signo que se tenía en la antigüedad y significaba que aquella persona que se untaba de ceniza y se vestía de sallal empezaban un proceso de conversión. Un proceso donde se dejaban atrás muchas cosas se empezaba una vida nueva. Por eso se untaban de ceniza y sallal. Nosotros el día miércoles hicimos un compromiso al recibir esa ceniza. Y era tratar de hacer el esfuerzo también de cambiar de vida empezando una nueva vida con la ayuda, con la gracia del Señor. ¿Cómo decía la fórmula? ¿Qué decía el padre? Conviértete y cree en el evangelio. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del evangelio del día de hoy? Conviértete y cree en el evangelio. Entonces hemos iniciado la cuaresma con ese signo, el signo de la ceniza que es la invitación a prepararnos no solo por 40 días sino a lo largo de toda la vida para poder celebrar un día y el señor. Y el señor nos pide que ese proceso se lleve a cabo teniendo en cuenta tres cosas primero la oración, luego las obras de caridad y luego el ayuno, el ayuno. tres cositas que son muy importantes en la vida de todo fiel cristiano. En nuestros términos esto nos acercará más a Dios y seguramente que nos llevará, como les he venido diciendo, a disfrutar un día de la presencia del Señor en el reino de los cielos. Hoy el evangelio nos habla en primer lugar de que Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo ¿A dónde? ¿A dónde? No se me vayan a dormir. ¿A dónde? Al desierto. ¿Y a qué? ¿A qué? ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué hay en un desierto? A ver, cuéntenme. No hay nada, ¿cierto? No hay nada en el desierto. Eso es lo que nosotros creemos. Porque en un desierto encontramos paz, encontramos tranquilidad, el silencio. Y miren cómo nos hace falta a nosotros eso. Encontrar un lugar donde haya paz, tranquilidad, silencio para poder encontrarnos con quién? Con Dios. Miren, yo les cuento que el obispo antes nos llevaba por allá a Retiros, a Fusagasugá. Imagínense, tierra caliente. Y allá en la casa de Retiros, pues se encontraba de todo. Y además la casa de Retiros no era tan lejos de la ciudad. Por tanto, uno salía por ahí a ver el comercio, a tomarse una gaseosita, a hacer sus compras, bueno, en fin, había hasta buena señal. Y el obispo como que se dio cuenta que no estábamos haciendo bien nuestro retiro y este año nos llevó para el desierto de la Candelaria. Para el desierto de la Candelaria. Allí no había ni señales fuertes. Nada. Por eso el padre Alejandro no les contestó ocho días. Yo creo que algunos hasta lo regañaron, ¿sí? Sí, claro. Y me imagino. Estamos en el desierto y allí no hay nada. Mis redes, mi internet, nada de mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos la oportunidad para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Oigan, yo les quiero dejar hoy una invitación. Y es que tratemos de salir del ruido, del bullicio, del trabajo, de las preocupaciones, de los quehaceres y de tantas cosas más para poder encontrarnos con quién? Con el Señor. Hoy ustedes han hecho un esfuerzo muy grande. Dejaron sus hogares. Dejaron sus animalitos. Dejaron sus negocios. Dejaron sus trabajos. Dejaron atrás preocupaciones. Dejaron atrás muchas cosas para encontrarte con Él y poder colocar en sus benditas manos la vida de cada uno de ustedes. La vida de sus familias. La vida de sus animalitos. La vida de estos cultivos. De estas tierras. Para eso están aquí. Si no nos hubiéramos alejado de esas cosas, seguramente que no hubiéramos tenido ese privilegio, esa dicha de estar como una familia en este lugar, celebrándole este homenaje al Señor de los milagros y también colocando en sus benditas manos esta intención por la cual hoy estamos aquí. Que sea el Señor que nos regale el don de la lluvia. ¿Ustedes creen que va a llover? ¿Qué dicen? No los veo convencidos. ¿Será que sí llueve? Ahorita me dicen, sí, padre, para adentro. No, no. ¿Será que sí llueve, verdad? Mire, yo les cuento, hace unos días estuve por allá en Cortaderal y allá un viejito me dijo, padre, yo le aseguro que después de que usted celebre la misa, llueve. Yo le dije, qué fe tan grande la que tiene usted. Si no, no fue muy grande. Dijo, sí, padre. Porque cada vez que viene un ministro de Dios a este lugar y ofrece el sagrado misterio de la Eucaristía, llueve. Oigan, qué fe tan grande. Y les cuento que terminando la misa, no llovió. Como a los 10 minutos llovió. Sí, llovió, cayó agüita, bendito sea Dios. Entonces me sorprende la fe de muchos. Me sorprende la fe. Y créanme que yo veo en ustedes una fe muy grande. Una fe muy grande. Una fe que ha hecho que ustedes, bueno, lo repito, dejen muchas cosas y emprendan una peregrinación para en este lugar decirle, Señor, escucha nuestras plegarias. Tal vez no sabemos orar, pero desde nuestra humildad y sencillez, Señor, hoy te pedimos, con todo el amor del mundo, escucha esta plegaria. Gracias. Gracias.